Tu gemido de gato viejo, mariposa que vuelas de flor en flor, tu piel junto a mi piel, el sabor de ese vino añejo que bebía en tus labios llenos de amor. Tu piel junto a mi piel, y oh que anochejo en tu calor, y que me das vida con tu amor. Tu lamento de fiera herida, al dejar que te cace para sentir, tu piel junto a mi piel. Cada noche que estás dormida, al dejar que te abrace y te haga vivir, tu piel junto a mi piel. Y oh que anochejo en tu calor, y que me das vida con tu amor. Y respira en mi, tu piel de mujer, y no hay más que hacer, es un pacto entre los dos. Y respira en mi, tu piel de mujer, y no hay más que hacer. Y respira en mi, tu piel de mujer, y no hay más que hacer, es un pacto entre los dos. Y respira en mi, tu piel de mujer, y no hay más que hacer, es un pacto entre los dos. Y respira en mi, tu piel de mujer, y no hay más que hacer, es un pacto entre los dos. Y respira en mi, tu piel de mujer.